Y como siempre decimos, la fortaleza de la empresa familiar, Eugenio Pieri, Martín Pieri, esto de fabricar los muebles para cocina, para el ambiente de la familia, es algo que reconforta, porque muchos de los hogares que vivimos en nuestro país, pasamos gran tiempo en la cocina y en el living comedor. Sí, seguramente, un gran porcentaje del tiempo que uno le destina a la casa está en la cocina, o sea que la idea es que esté a gusto en donde está sentado. Yo tendría que haber arrancado la nota presentando que aquí estamos bien representados los entrerrianos, tu pueblo de origen, allá de Entre Ríos, enseguí, ¿verdad? Yo nací enseguí, papá venía de La Paz, papá y mamá, y yo nací enseguí. Te radicaste aquí en San Vicente seguramente de aquella época de la metalmecánica, de la tornería, que vos estabas trabajando en esa época en ese rubro. Claro, yo era muy chico cuando vivimos, en el año 61, tenía 5 años apenas. Y bueno, acá era metalúrgico, o sea, trabajábamos en la fábrica de cosechadoras, y teníamos talleres, esas cosas. Después las cosas fueron cambiando y hubo que cambiar de rubro medio obligado. Después los chicos estudian, se capacitan, ingeniería industrial, y esto también es importante que hoy se aprovecha la infinidad de materiales como esto que estamos viendo aquí al frente, con una prestación que ustedes, los fabricantes de muebles, se pueden lucir. Siempre tratamos de innovar y de tratar de estar a la vanguardia de lo que el cliente exige. Y estos productos son de origen alemán, son unas placas, el nombre, digamos, de la empresa que se lo colocó es Rauvisio, son placas de un polímero con alto brillo, que es una terminación similaqueado, y con unas prestaciones ante el desgaste, no se decoloran con el tiempo, o sea, tiene una vida útil extraordinaria. ¿Y vos como ingeniero le pones el diseño, la creatividad necesaria para también satisfacer al cliente? En cuanto a la medida, uno tiene que sugerir también de qué manera hacer el mueble. Se hace el asesoramiento previo, nosotros trabajamos con, armamos un presupuesto en base a lo que el cliente quiere, y en base a eso se arma una imagen en 3D con colores y el diseño de lo que el cliente eligió. Y con eso entramos a jugar y a cambiar cosas hasta que se tiene la idea final, y ahí ese es el mueble final en papel, y después se lleva a cabo. No solamente los muebles de cocina, sino también veo los placares para los dormitorios, y la mesa también para un buen libro y confortable lugar para disfrutar en familia. Sí, sí, seguro. Con respecto a los placares, tratamos de configurarlos de una manera que el cliente aproveche cada centímetro del placar que pagó, o sea, lo armamos a la necesidad de lo que requieren, o sea, en colgado, en cajones, en pantalonera, en cajones botineros, para que no quede ningún espacio muerto que pagó y no utilizó. Esa es nuestra idea. Bueno, Martín Pieri es una muy buena opción que pueden elegir ustedes la familia, hay una familia de origen entrerrianos, si vos me permitís. Martín tiene, por supuesto, toda la prestación y la responsabilidad de atenderlos a ustedes ante cualquier demanda y responder de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!